El primer toro que regresa Está grande ¡Suscríbete! ¡Bueno! ¿Será? ¿Y cuando se resbaló? Es el primero que lanzó ¿Es el que lanzó el primero? ¡Ya lo lanzaron! ¡Ya lo lanzaron! Esa es Bubi tiró el segundo lazo ¡Dos! Bubi, cámara ¡Ya te cambié! ¡Y ahí está! ¡Esto está en mi producto dominado! ¡El brazo! ¡El punto y las llenas son para! ¡Bubi, cámara! ¿Esto es Bubi? ¡Sí! ¡No lo tiene! ¡No lo entraron! ¿Cuál más golpeó? El que se cayó No, pero aparte Pero el que se cayó Con su caballito A él le golpearon ¿Verdad? ¡Ahí está él! ¿Quién? ¿Dónde está? ¿No es él? ¿No es él? ¡Ah, sí! ¡Sí! Pero a él golpearon ¿No? Al caballo ¿Lo viste? No Es que estaba como enrollado a su suelo No, no sé Es uno negro Pero a él golpearon Allá ¡No! A él botaron Es el que puso primer lazo Es el que puso primer lazo Se cayó allá ¡Ah! El otro ¿Ves? ¿Viste que no salió ese? ¡Ah! ¡Está muy pelado! ¡Está muy pelado! ¡Ah! ¡Citosa! ¡Está triunfando hasta ahorita!